¡Chao, fellas! Estoy en Italia, estoy en Nápoles y voy a ver un partido de fútbol. Voy a ver un Napoli-Juventus, primero contra segundo, un partidazo. Eso sí, la Liga está casi sentenciada, la Juve está 13 puntos arriba del Napoli, pero no es la primera vez que veo un partido de fútbol en Italia. Fue un Roma-Juve, también podéis ver el vídeo aquí, y ese partido me dejó marcado. Yo pensaba que sería un partido como la Liga Española y no, 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 no. Eso es un partido de altas vibraciones, muy periculoso, que dirían aquí, muy peligroso. Y nos dirigimos al Estadio San Paolo, también estoy visitando Nápoles con mi amiga, que es de Nápoles, es quien ha conseguido la entrada. ¡Gracias, Mille! Y vamos a ver un poco cómo es el ambiente antes del partido. En el partido ese de la Roma, era un Roma-Juve, y yo iba con la camiseta de la Juve porque la tenía, no es que sea fan de la Juve ni de la Roma, entonces yo entré al campo como habrá rivalidad, pero no va a pasar nada grave, no es un Roma-Lazzo, no es un derbi, sino que es el primero contra uno que también es muy bueno, como si fuera un Barça-Sevilla. Pero no, no, una vez estaba dentro del campo me di cuenta que todo el mundo me miraba raro, me miraba mal, y se me acercó un hombre, me dijo, ven, ven, ven. Y yo, ¿qué pasa? Soy policía, quítate esa camiseta si no quieres tener problemas. Y sí, sí, yo me la quité, ya está. Y entonces durante el partido vi a lo que se refería todo el rato insultos, tirando cosas a los fans, a los tifosi de la Juve. Uff, suerte que me he quitado la camiseta, si no... Así que sabiendo eso, hoy espero que el ambiente esté muy caldeado. Tengo muchas ganas de este partido, espero que esté muy animadito, que veamos muchos goles. Vamos a verlo todo en este canal. Faltan dos horas para empezar el partido y ya está todo colapsado. Y la entrada, ¿sabéis quién me la ha dado? A través de contactos se la han dado Raúl Albiol, el jugador español que jugó en el Madrid-Valencia. Pues la entrada viene de sus manos, de sus contactos. Llegan los jugadores del Nápoles. ¡Llegan los jugadores del Nápoles! ¡Llegan los jugadores del Nápoles! Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. Ya estoy en la cola para entrar al campo. En definitiva, creo que no traigo suerte a los equipos locales porque en todos los partidos que he ido a ver, ninguno ha terminado con victoria local o empate o derrota. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, queréis más vídeos de fútbol o esas cosas, dale like, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y nos vemos en los siguientes vídeos por Nápoles y por Asia. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!